Seguimos aquí en la parte 2 Muy bien En la parte 2 de Mirror Edge Si va en la descripción del video está la parte 1 Ok, esta Esta parte la estamos jugando a un nivel de 4K A ver, a ver Perfectamente, la estamos jugando a un nivel de 4K Muy bien Y la vamos a subir así mismo Wow, por poco me caigo Perfecto Muy bien No me vean dónde lo voy a encontrar Aquí Perfecto Aquí vamos a encontrarlo en este punto Ahora me desvío Un salto gigante Perfecto Muy bien, dónde está Ahora por arriba Ahora saltamos por la pared Excelente Y llegamos al punto Muy bien Dígame colega No te caigas Ahí está Faye Y con mi ropa Gracias por encargarte de ella ¿Cómo te va? Ya sabes Vivir Sobrevivir Ya está un colega No exageres ¿Con qué necesitas ayudar? Muy bien Wow 4K se ve Realmente Asombroso Lo pillo Lo pillo Lo pillo No Se ve Asombroso Broder Máximo nivel ¿A dónde voy ahora? Muy bien Correr Fanático Listo Muy bien Dice Aquí Normal Quiere que ayude La casta exterior En las Greylands Haciéndote con un chip De control De las cajas De relés De halcón Que hay Y repartidas Por toda la ciudad Parece sencillo Pero ojo Las patrullas De Cruyers Cruyers Muy bien Muy bien Muy bien Tengo el primer chip Genial La siguiente caja De relés Debería estar cerca Ganamos 10 De experiencia De la otra Debería advertirte Faith Últimamente hay más patrullas De Kasek De lo normal Y parece que se traen algo Entre manos No son los típicos gorilas No entra por aquí Déjame ver Aquí está ¿Qué pasó? ¿Por qué no entra? Bueno, es por aquí Entonces ¿Qué rayos? Oh, rayos ¿Qué rayos yo estaba haciendo ahí? No pasa nada Dice que está del otro lado Muy bien Oh, oh Defensor Clases Cuerpo a cuerpo Muy bien Creo que voy a tener que meterle mano a este A De Impulso Combate Muy bien Vamos a ver, colega Quítate el caco Muy bien Te derrotaré Te derrotaré Muy bien Wow Perfecto Venga Venga, venga Venga Wow Pues este fuerte este Y cayó Perfecto Me llevo el otro chip Acabo de conseguir otro chip Y ahora Esto marcará la diferencia Te lo prometo Muy bien Ahora vamos para el otro Por cierto ¿Has hablado con Dogen? Se comenta que le debes un montón de pasta por lo que hiciste Aún no Bueno Seguro que puedes arreglártelas Si no Me iré contigo cuando te exilien Nos haremos con las Greylands ¡Ando ahí! Bueno Tenemos a un rano Me caí Me caí Me caí Me caí Me caí Entonces en el clip derecho En el clip derecho Me tiro hacia la derecha Ok, no pasa nada No pasa nada El clip derecho es como para esquivar los golpes Excelente Esto marcará la diferencia Te lo prometo Por cierto Has hablado con Dogen Se comenta que le debes un montón de pasta por lo que hiciste Miren un dron Miren un dron en la ciudad Wow ¿A qué le parece esta vista? Miren, miren Miren, no me había fijado en la vista Wow Se ve precioso Somos el brother Wow Vamos, seguimos con la misión Seguimos por aquí arriba Muy bien Misión fallida ¿Qué pasó? ¿Y por qué fallé la misión? ¿Qué pasó? ¿Y por qué estoy fallando la misión? Dice Usa A Para desequilibrar a un defensor a la izquierda O a la derecha Un impulso de combate para Para situarte Desequilibra el defensor Muy bien Perfecto Listo Oh, el chi El chi está aquí ¿Dónde voy? ¿Qué pasa? Oh, no simplemente podía pelear Dándole Piñazo Tenía que darle hacia el derecho Y ya el izquierdo Ahí está el otro Van por el otro Vamos por el otro ¿Dónde está? Nada más de que informar ¿Estás sola? Procedemos a participar Control Estamos sometiendo a uno ¿Qué ha tenido a comprar? ¿Qué ha tenido a comprar? ¿El mío? ¿El mío? ¿El mío también? ¿Hay uno vivo? No, ok Yo no sé ustedes Pero a mí los gráficos me parecen increíbles Ok, vamos a defenderlo Oh, wow ¿Cómo le llega? Sí que lo es ¿Vamos a defender el colega? ¿Cómo que no? Espérate Ok No menos Solo es ella De apoyo Listo Muerto Está el otro Venga Perfecto Ok Esta fue la segunda parte Completada Creo que fue la segunda parte Muy bien No, no No fue la segunda parte Vamos a ver A terminar de recoger las cajas Dice Sigue el color rojo Voy a hablar con Voy a hablar con Big Man ¿Y el qué? Kit básico No, espérate Es aquí entonces Perfecto Vamos hasta ese punto Y vamos a activar Wow Perfecto Perfecto Muy bien Tenemos que ir al otro punto Para retirar el otro ship No Rayos Wow 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 No pasa nada No pasa nada Vamos de nuevo Muy bien Seguimos entonces Voy a tener más Un poco más de cuidado Porque hice un doble salto Ok A la derecha A la derecha Bueno Por lo menos me dejaron El show point Fue ahí mismo Perfecto Perfecto ¿Qué es esto? Buen movimiento Abro otra vez Gracias Manito Gracias Coleguín Creo que llegamos Eso es Kit de runner Contiene artículos Perfecto Ya 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 Otro kit ¿Qué más tenemos? Aquí hay otro A ver Muy bien Ya Lo dejamos aquí Creo que hasta aquí Vamos a ver el mapa Entre Ok Vamos a entregar los chips Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Así es Aquí entregamos los chips A ver Muy bien Dice Tienes que entregar los chips De control En punto de entrega Cercano Pero hay varios guardias Ok Vamos a estar ¿Dónde está el punto de entrega? Pequeño cambio de planes Quieren que utilicemos Otro punto de entrega cercano Y hay un montón de patrullas Casec de por medio Probablemente En respuesta Al revuelo de antes Muy bien Dice aquí Entrega los chips Control Usa Para Ataques De movimiento Muerte entre tus enemigos Sin frenarte Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Si te detienes O cometes errores No llegarás Perfecto Muy bien No puedo pararme No puedo pararme Muy bien Ya lo pillé Lo capté Muerto también Se va a acordar mañana Muerto también Vamos a ver Listo también Muerto también Perfecto Casi has llegado Sigue así Y lo tenemos Perfecto Sé como el agua Lo pillamos Muy bien Sigo corriendo ¿Está convirtiendo Mi voz Esta cosa O tiene una propia Oh Vale Encargo de envío Disponible Me gusta utilizar Las herramientas Del conglomerado En su contra Las vallas publicitarias Son perfectas Tengo 38 segundos Para entregar esto Las vallas publicitarias Les envío un mensaje Bien claro A los empleados Con que uno de ellos Abra los ojos Merece la pena Este sistema Es inadecuado Asegúrate De que el paquete Llega a su destino Hay vidas Que dependen De ello Y voy más lento Que una tortuga Si has terminado Con lo que estés haciendo Deberías ir a ver A Billman Te está esperando A ver A ver A ver A ver A ver Tres segundos Y no lo voy a lograr Si Wow Wow Por dos segundos Ok Vamos de nuevo Pero Creo que la misión No ha terminado O estoy haciendo Misiones secundarias Sin darme cuenta Vamos de nuevo Vamos completos Muy bien Perfecto Hay un menudo Hay un menudo Por esta secundaria Vamos a hacerla Y me caí No puede ser Creo que puedo Dar un salto Doble Y cruzar el edificio Ok Vamos de nuevo Voy de nuevo Voy de nuevo Voy de nuevo Voy de nuevo Vamos 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 Voy de nuevo Oh No podía caerme Más rápido Más rápido Así Sí Creo que sí Muy bien Creo que lo voy a lograr Creo que lo voy a lograr Siete Y lo logramos Wow Dos segundos faltaron Perfecto Y ahora ¿Dónde tengo que ir? Aquí Sigue con los rojos Ve a hablar con Bigman Muy bien 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 Que estupidez No pasa nada Vamos otra vez Ok, y por aquí Por poco me caigo Tengo que estar muy pendiente Muy bien Está saliendo perfecto Wow, por poco me mato aquí Me voy a seguir porque si tomo eso Son mis misiones secundarias Perfecto Voy a seguir por aquí Cuando hables con Birman nos encargaremos de resolver tu situación con Dogen y podremos olvidarnos de todo eso Ya vamos a ir por aquí Espérate, espérate, espérate Ahí está Ahí está Muy bien Y ahora, aquí arriba Perfecto Eh, tranquila Que la puerta no te ha hecho nada La paciencia nunca ha sido una de tus virtudes, May Creía que te echabas la siesta ¿No es lo que hacen los viejos? Vigila tus palabras, niña Parece que mis dos años de paz y tranquilidad se han acabado También te he echado de menos Noa quería que te pusiera a prueba Le dije que no haría tal cosa Pero tengo una incursión para ti Para que demuestres de que estás hecha Eso está bien Ya te he dado de comer, Calíope Quítate de encima Malditas ratas con alas No me dejan en paz Pero tienen su utilidad ¿Qué pasó? ¿Qué guinete? ¿Qué pasó? Vamos a ver Parece que va a iniciar la tercera misión Me alegra tenerte de vuelta, niña Supongo que Birman te ha desafiado una carrera Y me imagino cuál En su día la hice tantas veces Que podría hacerla con los ojos cerrados Una cosa más ¿Qué pasó? La ruta marcada no siempre es la mejor Solo tienes que llegar al destino en el menor tiempo posible La ruta que escojas no tiene importancia Mantener para reiniciar Muy bien Ok 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 Wow Me caigo, me caigo ¿Qué estoy haciendo? Creo que no No voy a poder llegar, ¿no? Muy bien Wow Por poquito no lo logro A ver Reinicial Salir Vamos a salir Veo que tu tiempo de carrera está en el pit, Faith No está mal Me alegro de ver que no has perdido tu toque En los saltos altos En los saltos altos pasa esto siempre Hey Faith Necesito tu ayuda Hemos rechazado un ataque de Krugersek en el pit por muy poco Hay un montón de datos esparcidos por la ciudad Y ahora están filtrándose a la red Interven cualquier fuga que veas para que podamos recuperar los datos Vamos a ver Hace esta otra y lo dejamos aquí No tienen dinero Déjame cumplir esto A ver, a ver A ver qué es lo que tengo aquí de nuevo Jajaja Aquí solo debo estar tranquilo Y vamos a ver Es hora de enseñarte a quien manda ahora Boom Gracias, es lo que hago No Vale, vale Jajaja Sí ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? No te lo tomes muy en serio ¿Estoy interrumpiendo algo? No, ya está buscando yo A ver, ¿qué pasa? Este juego no tiene ningún sentido Ya lo peñarás Fate me ganaba siempre Aún podría ¿Tienes una incursión para mí? Así es Ven Mira Laboratorio Elysium Hay que robar unos datos importantes La vaga es buena ¿Robar datos de Elysium? ¿Crees que está lista? ¿Y si me dejas en paz de una vez? Tú vas con ella Puedo cuidar de mí perfectamente, Noah La misión La otra parte va a ser súper interesante Mira Son muy celosos con la protección de sus datos Así que no hay margen de error ¿Entiendes? ¿Y qué gano yo por hacer de niñera? Un tercio del botón Oh Se lo paso a Aisha y a Caleb Ok Lo que tú quieras Lo tomo Vale Nos vemos allí, Faith Ah, y... No te pierdas Oh, pero ahí este chaval ¿Qué pasó? Venga ¿Y este chamaquito? ¿Qué pasó ahí? ¿Quieres que él llegue antes? Ok Bueno, parece ser Que estamos iniciando Revolvete conmigo en el punto de salto Junto a los laboratorios, Faith Este sería iniciando la otra parte Lo voy a dejar aquí Porque este sería Sería como la tercera parte, ¿no? Así que lo voy a dejar aquí Porque este sería la tercera parte Dice aquí Gran apostador Dice gran apostador Cero entrada Cancelar Esto está lleno de menciones secundarias ¿Y dónde rayos estoy subido? Oh my God Espérate, espérate Ya lo vi Tengo que seguir por aquí Déjame llegar a ese punto A ver si se acaba la misión aquí Si empieza otra Vamos a dejar el gameplay aquí Y luego venimos con la... Una tercera parte Porque se ve que esto es larguísimo Vamos a ver Ya llegó Para dejarlo claro, Faith Tienes que entrar en la división agrícola de Elysium Una vez dentro Utiliza el dispositivo en un terminal Y sal que ir Dice de vuelta el juego Muy bien, lo voy a leer Vamos a darle siguiente Parece que esta es tu noche ¿Por qué? A ver, a ver Te he encontrado una ventana abierta Es una entrada fácil Qué raro ¿En serio tienen tan poca seguridad? ¿Quién sabe? ¿Quieres abortar? De todos modos me sentiría más cómodo yendo yo ¿Qué se supone que significa eso? Que tienes una reputación Pero venga Demuestra que no Gana pasta para ambos Oh, pero y este chamaco ¿Qué pasó? Bueno, lo voy a dejar aquí Porque parece ser que esto es la otra parte Y venimos luego con la otra La tercera parte del juego ¿Ok? Muy bien Test al RD29 Así que nos vemos en el próximo gameplay